Hoy vamos a tener una charla por el Dr. Roberto Sardaña. Recibámoslo con un cariñoso aplauso. Nosotros venimos de parte de la Unidad de Salud de Tierra Blanca. Mi persona está encargada en el área de odontología y hoy vamos a tener una participación en lo que es la salud bucal. Aquí con mis compañeras, la señorita Chavarría y la señorita Doris, que ya me conocen, ¿verdad? Nos van a ayudar para que entiendan un poquito de las enfermedades más comunes que se presentan a las unidades de salud correspondientes a la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primeramente de... Como esta actividad es por la nutrición, ¿verdad? Por la buena comida, empecemos hablando que la enfermedad bucal siempre va a aparecer por una mala alimentación Por una mala alimentación y por una mala higiene bucal Vamos a hablar primeramente de las encías Las enfermedades más comunes que hay en las encías Si tenemos una mala alimentación y una mala higiene bucal empieza a padecer la encía ¿Cómo empieza a padecer? Empieza con una inflamación y con un sangramiento en la encía Todo lo podemos ver normal Cuando nos cepillamos, vemos el cepillo que contiene sangre entonces ya hay un problema de encía ¿Cómo se le llama esa enfermedad? Se le llama gingivitis Y es la enfermedad más común en la cavidad oral La gingivitis No le ponemos atención a la gingivitis porque no da mucho problema no hay mucho dolor no hay molestias Después, agarramos los palillos nos molestamos las encías sentimos un hasta grado ocupar esos palillos, ¿verdad? Si no le ponemos atención no visitamos a un odontólogo esa enfermedad de la gingivitis da un paso a la periodontitis La periodontitis es una enfermedad degenerativa de la encía que afecta el hueso El hueso de la encía las bacterias se lo van comiendo ¿Cómo lo detectamos? Que a la persona tocando la encía empieza a salir un exudado purulento sale pus de las encías un mal olor olor fétido, ¿verdad? En las mañanas un olor desagradable y se va por transcurso del día Vemos que el diente tiene un aspecto de más grande no es que el diente crezca ni se salga sino que la encía se empieza a cortar tira el aspecto del diente salido se come el hueso empieza a tener movilidad los dientes y es una de las causas principales de la pérdida del diente la periodontitis La periodontitis es una enfermedad que cuesta tratarla y a veces lo más fatal es la pérdida del diente ¿verdad? Esas son las dos enfermedades más comunes que nos visitan a nosotros en la unidad de salud y la otra causa principal de visitas a la unidad de salud es la caries dental Este aquí podemos ver en este cartel lo que es la caries dental como afecta a un diente se alcanzan a ver ¿verdad? Este huequito negro ahí es donde empieza la caries dental ¿pero qué ocasiona la caries dental? Estamos viendo de una primero una mala alimentación como dijo la profesora este una alimentación no adecuada nosotros bueno como buenos salvadoreños nos gusta comer casi solo carbohidratos ¿verdad? incluimos en la dieta arroz frijoles tortillas de maíz esos son carbohidratos y no tenemos una buena ingeniería local ¿qué pasa con esos carbohidratos? que se quedan acumulados en en los dientes ese carbohidrato se les compone se fermenta y produce un ácido ese ácido va a ser el que va a originar un hueco en el diente ese hueco es la caries dental ¿qué pasa con ese hueco? que ahí se alojan todas las bacterias que tenemos en nuestra boca y esas bacterias empiezan a comer todas las capas del diente aquí podemos detectar una caries de primer grado solo se origina un hueco o unas ranuras no les va a dar molestia ninguna la caries de segundo grado es cuando las bacterias ya han comido las dos capas del diente empieza a ver sensibilidad empieza a ver cuando toman cosas heladas sienten cosas calientes hay bastante sensibilidad y sigue comiendo la caries dental llegamos a la caries clase 3 que toca lo que es la pulpa o el nervio dental al tocar el nervio empiezan los dolores agudos en las muelas y bueno ahí es donde por ley nos toca visitar a un odontólogo ¿verdad? para ver cómo se trata ese diente pero si nosotros seguimos con el proceso nos da miedo visitar al odontólogo que nos quite la muela pasamos ese proceso y empieza la bacteria a producir pus esa pus no tiene salida y busca las salidas más pequeñas que son los orificios de las raíces de la muela y aquí podemos ver que se forma una fresa o fístula intraoral rompe el hueso es muy doloroso y de repente sale pus en las encías esa es la la famosa apostema apostemia que le llamamos este que es una fístula intraoral entonces después de la carie sigue el absceso periodontal que es esto y son las causas más comunes en la cavidad oral ¿verdad? ¿cómo podemos evitar todo esto? primero una dieta sana saludable una dieta balanceada este comer bastante verduras frutas que nos ayuda también como eso se le llama alimentos detergentes los alimentos detergentes también nos ayudan a lavar los dientes y no crear una placa bacteriana dentro de estos alimentos detergentes podemos tener los alimentos con mucha fibra como podemos decir la zanahoria podemos ver el brócoli este tenemos también el apio esos alimentos aparte de nutrirnos también nos ayudan a la limpieza bucal ¿cuáles son los alimentos que nos van a ocasionar la calle? alimentos ricos en azúcares ¿verdad? por ejemplo aquí tenemos la comida chatarra ¿verdad? las sodas que tienen alto contenido de azúcar aparte del bicarbonato que llevan que es un elemento erosivo para los dientes nos va a causar sensibilidad y los alimentos ricos en carbohidratos esos son los alimentos que nos van a dañar más los dientes y nuestras encías así que este como unidad de salud estamos por velar por la valga la reunión de la buena salud y sobre todo en el área de odontología la buena salud bucal estamos a la orden para ustedes en un horario de lunes miércoles y viernes dando atención odontológica desde las 7 y media de la mañana así que personas que tengan cualquier problema de gingivitis periodontitis y caries dental pueden acudir a la unidad de salud a las 7 y media de la mañana para ponerse en tratamiento y en un control y así puedan gozar de una buena salud bucal de antemano muchas gracias por su atención y esta es la participación que hemos tenido con nuestra compañera gracias muchísimas gracias